Escuché a mi mamá pedir sal a los vecinos. Dice que escuchó que la mamá le estaba pidiendo sal. ¿Cuánto cuesta un poquito de sal? Nada, ¿no? Le estaba pidiendo un poco de sal. Le pregunté por qué le pedía sal a los vecinos. Porque parece que la hija sabía como que... Parece que tenían. Entonces, ¿para qué le pedís? Y me contestó. Porque nuestros vecinos no tienen mucho dinero. Y muchas veces nos piden cosas. De vez en cuando, también les pido algo pequeño y económico para que no sientan que nosotros... No, para que sientan que nosotros también los necesitamos. De esta forma se sentirán más a gusto y les será más fácil seguir pidiéndonos todo lo que necesiten. ¿Qué lindo, no? Miren qué empatía, ¿no? Porque vos decís, claro, si él te pide, te pide, te pide, a lo mejor después se va a avergonzar y no te va a pedir más. Entonces, ella no necesitaba, pero le pedía algo súper chiquito para que el otro diga, ah, él también... Entonces yo, para que no, se avergüence y pueda seguir pidiendo. Lindo, ¿no? Y justo esto es lo que aprendí de mi madre. Construyamos hijos empáticos, hijos humildes, solidarios y de más valores para mencionar. Lindo. Eso se llama, me parece, una dogma... Con el más es, ¿no? Con una dogma enseñó a la hija. ¡Gracias! ¡Gracias!